Rrrrrrrao Mwena golia neke moa hiwa madera Ocho maga mundo rade mogea kege Oga tomo onamu en sa kokai naina Oche ragia ginyan diro ya milioni Mwena ke rere anda moa beiro aawai Ata kire mono a mono atake limo Mwena ke guave laange sancha mo kai Mwena ke moh stia wui mo kio rea Shamba shamba Ahora vamos a encargarse a la vacación Más queríamos gritar que queríamos que queríamos Todos los corazones tienen que irnos Nosotros tenemos que irnos a la gente Más queríamos que queríamos que queríamos Cumban es que yo voy a ver en esa chamoca Y bueno que me guste a vos y mosquillones Y bueno que me guste a vos y mosquillones Cumban es que yo voy a ver en esa chamoca Y bueno que me guste a vos y mosquillones Y bueno que me guste a vos y mosquillones Cumban es que yo voy a ver en esa chamoca Cumban es que yo voy a ver en esa chamoca Y bueno que me guste a vos y mosquillones Y bueno que me guste a vos y mosquillones Cumban es que yo voy a ver en esa chamoca Y bueno que me guste a vos y mosquillones Y bueno que me guste a vos y mosquillones Y bueno que me guste a vos y mosquillones Y bueno que me guste a vos y mosquillones Y bueno que me guste a vos y mosquillones Y bueno que me guste a vos y mosquillones Y bueno que me guste a vos y mosquillones Y bueno que me guste a vos y mosquillones Y bueno que me guste a vos y mosquillones Y bueno que me guste a vos y mosquillones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!